La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó que culminó con saldo blanco el operativo de seguridad y vialidad que se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México, que posteriormente se trasladó al Monumento al Ángel de la Independencia. El operativo se llevó a cabo para resguardar la integridad física de los asistentes a la transmisión del encuentro deportivo entre las selecciones de fútbol de México y Alemania. En el dispositivo participaron elementos de las Policías Metropolitana, de proximidad y complementarias, Unidades de Protección Ciudadana, UPC, así como socorristas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM. Los elementos resguardaron la integridad física y patrimonial de más de 20.000 aficionados que desde temprana hora se reunieron en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Casi al mediodía, los miles de aficionados se trasladaron al Ángel de la Independencia para celebrar la victoria que obtuvo México ante el Cuadro Teutón, en el Certamen Mundialista de Fútbol. El ERUM atendió a nueve personas, seis en el Ángel de la Independencia, por esguinces o golpes en los pies, mientras que en el Zócalo se auxilió a tres personas, una de ellas con taquicardia e hipertensión, que ameritó traslado al Hospital Gregorio Salas. Las otras dos fueron atendidas en el lugar. Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó un dispositivo de vialidad para evitar el congestionamiento vehicular. En el Ángel de la Independencia, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, brindaron las siguientes alternativas viales, al Poniente, Circuito Interior, al Oriente, las Avenidas de los Insurgentes y Chapultepec, al Norte, Sullivan y Antonio Caso. En el primer cuadro de la ciudad, las alternativas viales fueron al Norte, Eje 1 Norte, al Oriente, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, al Sur, Fraiser Bando Teresa de Mier, y al Poniente, Eje Central Lázaro Cárdenas. También puedes leer, festejan en todo el país triunfo de México frente a Alemania con información de Notimex, FSR.